Queríamos contarles este formato, este regalo especial que estamos dándole al público de Medellín. Así es, Messia Periné regresa a Medellín, esta vez con un regalo. El pop, jazz, rock y la nostalgia de sus letras llegan con una gran puesta en escena y artistas invitados en un show a gran formato. Es un show muy especial que hemos estado preparando y en la ciudad de Medellín va a ser aún más especial porque vamos a tocar en un formato que es The Big Band. Big Band es un formato en el que estamos invitando seis chicas muy poderosas que tocan vientos, trombones, trompetas, saxofones, además de nuestra banda que somos siete y bueno lo que hicimos fue hacer como arreglos especiales para las canciones. Y es que Medellín es especial para la agrupación, por eso esperan tener una gran conexión con su público. Nos llena el corazón saber que volvemos a Medellín, que siempre ha sido una ciudad tan especial para nuestra música, que están pendientes de nuestra carrera, que están pendientes de cantar, de conocer, de aprenderse todo lo que hacemos. La cita es el próximo 4 de octubre en el Teatro Metropolitano, con música de Colombia para el mundo. Nos vemos muy pronto, Medellín, un beso grande y saludos a toda la gente de Telemedellín que nos ve por acá.